Nada más valioso que recordar la época de Navidad, siempre haciendo el bien hacia los demás y es así como 140 niños de la ciudad se han logrado beneficiar con la entrega diaria de alimentos. Gracias a Dios, una bendición. Una bendición porque a veces que uno, por ejemplo, no tiene uno para darles nada a ellos, para mí es una bendición muy grande. La verdad pues me ha parecido en el momento súper bien todo, es una bendición primeramente dándole gracias a Dios por el alimento, pero a veces uno no tiene en la casa, entonces uno acá pues le tiene todos los días y bueno para mí, para mí me parece súper bien lo que está haciendo la iglesia. Navidad sin hambre es una campaña que nació para hacer sonreír a los pequeños de la casa y que en este tiempo decembrino no pasen necesidades alimentarias, sea la ocasión precisa para sentirse mucho más protegidos. Navidad sin hambre es posible gracias a sus contribuciones, gracias a ese apoyo que recibimos. Hoy tenemos 140 niños recibiendo diariamente alimentos. Navidad sin hambre es posible. Cada aporte contribuye con el bienestar de la niñez y es un salto a la esperanza que permite así un buen desarrollo con mucho amor.